Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al análisis de Pakura. Sí, quiero traer a Minato, tengo muchas ganas de traer a Minato, sí, está la información de Minato, pero no está su arte. Y sabéis que yo, en los análisis de personajes, me gusta muchísimo hablar del arte, demasiado, quizá demasiado, sí. Y no está, ¿qué está de arte? Esto, no hay nada más, es muy bonito, es cierto. Incluso así, me gusta muchísimo más de lo que podríais pensar, pero no lo quiero hacer el análisis así, así que vamos a esperar a que salga la carta como tal, y en cuanto salga el arte, tendréis su análisis, no os preocupéis. Es que, de verdad, incluso así es precioso, me mentiréis, es precioso, es increíble. En fin, vamos al lío, vamos a empezar, vamos con el análisis de esta Pakura que ha traído tanta controversia. Primero vamos a hablar del arte, que he de decir que los dos son preciosos, vuelven a, bajo mi punto de vista, equivocarse a la hora de poner el arte de 6 y el arte de 5, el arte de 5 está mucho más chulo, ¿por qué? Que, básicamente, porque te enseñan técnicas del personaje, tenemos por ahí las bolas de fuego que tiene por detrás, y molan un huevo, mientras que en el arte de 6, pues está simplemente Pakura ahí diciendo, se está tirando, hace ¡ah! y ya está, no hace nada más, es bonita, porque es bonita, es un personaje muy bonito, Pakura me encanta, me hubiese gustado que hubiese habido algún tipo de historia extra sobre este personaje, algún tipo de misión en relleno o algo por el estilo, porque de verdad, mola muchísimo Pakura. Pero de nuevo, en el arte de 6 estrellas no nos ofrece nada más que su belleza, y ya está. Mientras que en el de 5, que estáis viendo por aquí arriba, pues está bien, sí que es cierto que le enfocan directamente al Juju, lo cual no entiendo muy bien por qué, pero el arte está muy chulo, y tiene las bolas de fuego por detrás. Así que vamos a pasar a hablar del personaje, que repito, ha traído mucha controversia, intentaré hablar al final de mi opinión sobre, no sé, no entiendo, no entiendo la necesidad de la gente. Es que lo puse por Twitter y muchísima gente me lo comentó y demás, diciendo que como que tenían razón. Me quejé de que los youtubers de la inglesa, en particular uno, no sé ni quién lo hizo, porque de verdad, yo no lo sigo, pero me pasaron una captura del título, que ponía The Worst Unit in Blazing, o algo así, increíble, o sea, maravilloso, esta gente se ve que lleva jugando dos días, así que luego explicaré por qué creo que lleva jugando dos días, pero bueno, vamos a ver primero lo que hace el personaje, y luego diremos si realmente es tan mala como la gente cree, no lo entiendo, que ojo, no es un Blazing Festival, no, pero no es tan mala, de verdad, o sea, hay cartas infinitamente peores, pero infinitamente peores, muchísimo peores. Vamos al lío, vamos a empezar con las estadísticas, bueno, es del elemento hard, ¿vale? No sé si es relevante, porque luego veremos que la ultimate tiene cositas interesantes que nos pueden venir bien, así que, de nuevo, puede ser interesante. Vida, 1504 más 300 en piloritas, 1804, 1622 de ataque más 100 en piloritas, 1722, es de rango corto, y el coste es de 60 a 30. Tenemos una field skill, que no diré que es la primera vez que la vemos, porque creo que no, pero de nuevo hace entre 75 y 130 de daño fijo a las unidades que estén cerca nuestra, obviamente enemigas, aliadas no, ya faltaría, pero bueno, interesante, me gusta, es poquito daño, pero está bien. Va 10 kills, restaura 120 de vida, poquita curación, pero está bien, de nuevo, para una persona que acaba de empezar a jugar, quizá, le venga bien. Pasamos con la controversia, con lo interesante, con el tema Jutsus, que... Es que le he echado un ojo al vídeo, ¿vale? Le he echado un ojo al vídeo en el cual decían que estará la peor unidad del juego, y no sé, me hace mucha gracia. Jutsu, por 6 de chakra, ojo, sí, coincido 100%, aquí voy a romper una lanza a favor de todo el mundo que dice que esta es la peor unidad del juego, y es que 6 y 12 de chakra me parece excesivo para lo que hace, o sea, para lo que puede llegar a hacer me parece excesivo, quizá lo entienda por lo que puede llegar a hacer en según qué ocasiones, ¿vale? Pero también hay que hacer un pequeño hincapié aquí, y ver las posibilidades, porque realmente no lo he probado, no tengo al personaje, no lo he probado, así que no sé cómo puede llegar a funcionar realmente. Intentaré probarlo, ¿vale? Cuando llegue a la versión global. Por 6 de chakra y haciendo 11 hits, reduce un 6% la vida del objetivo. Esto es literalmente lo que pone en las notas del parche. Ahora, un 6% de la vida que tiene, un 6% de la vida total, un 6% de qué. No lo sé, esto habrá que probarlo, no sé si está bien, pero ojo, en el vídeo que yo he visto, aquí el colega lo estaba utilizando contra un bicho, contra el típico súbdito de mierda que te encuentras en todas las misiones que se muere de un básico. Os explico cómo funciona esto. Básicamente, vamos a hablar de porcentajes. Un 100%, o sea, un 6% de 100 de vida, son 6 de vida. Es poquito. Pero un 6% de 100.000 de vida, es mucha vida. No es poquito. Así que no está mal. Yo es que en el vídeo que he visto, el tío ha dicho, madre mía, qué mierda. Se lo ha hecho un bichito de mierda y le ha quitado 200 de vida. Es normal, es normal que si lo haces así, no quite vida. Esto está hecho para voces, para voces que tengan mucha, mucha cantidad de vida. Está bien, de verdad, está bien. No es una barbaridad, no es increíble, no es maravilloso, no es, no, madre mía, hemos descubierto el final del juego, nos lo hemos pasado ya con Pakura. No, pero no está mal. No está del todo mal. De nuevo habría que ver si es de la vida total, de la vida que le falte, de la vida máxima. Eso hay que comprobarlo. Pero no está mal, ¿vale? Vamos a ver la animación, que de nuevo es muy bonita. O sea, puede ser que el apartado general de la carta no sea increíble, pero los artes, las animaciones son muy bonos. A mí me gustan por lo menos mucho. Me gustan mucho. Pero bueno, pasamos con el tema de la ultimate, que sería la siguiente. La ultimate por 12 de chakra, que de nuevo volvemos al problema de por qué se ha escondido los hits de la ulti. ¿Dónde estáis? ¿Por qué se han puesto aquí? Dios mío. Ya están en su sitio. Un poco descolocados, pero no sé por qué se han subido ahí arriba. Pero bueno, la ultimate por 12 de chakra haciendo 5 hits, hace por 6,2 de ataque a todos los enemigos. ¿Interesante? Pero, además de eso, elimina barrera. Elimina perfect dodge. Ignora sustituciones. Y ojo, aquí viene el problema. Baja tu vida en un 20%. Esto es peligroso, porque un 20% es mucho. ¿Vale? Pero, a cambio, elimina barrera. Elimina perfect dodge. Ignora sustituciones. Es decir, no le pone esquivar. Esto es muy bueno para un personaje free to play. Es muy bueno. Tener este tipo de mecánicas en un personaje free to play es muy bueno. ¿Por qué os trae muchas cartas que lo tienen a día de hoy? Sí. Pero son de Summon. Muchas de ellas. Por eso no voy a entrar mucho en detalle de si hay algún personaje hard que llega a esto. Porque no me acuerdo. No tengo memoria increíble para esto. Más de la que me gustaría. Solo para esto, pero para otras cosas no. Pero está bien. Está bien. Y de nuevo, el área. Vamos a verla, a ver si me estoy equivocando. El área está muy bien. El área es larga. Y la animación me gusta. Hace 5 hits. Lo cual me decepciona un poco para la cantidad de bola que hay. Pero en general, no es cuestión del daño. No es cuestión de las veces que lo vayas a hacer. Es cuestión de que es útil. Eliminar barrera. Eliminar perfect dodge. Está muy bien. Es que de verdad que no comprendo realmente. Sí que es cierto que la mayoría de los problemas de a día de hoy de los eventos es el tema de las sustituciones. Es que la mayoría de los enemigos tienen un 30%, un 100% o 70% de sustitución. Y esto no lo puedes quitar. Pero, no sé. A mí me parece útil. Es que... Luego le echamos un ojo a Rasa, ¿vale? Luego le echamos un ojo a Rasa y algunas otras cartas. Porque es que de verdad que pienso que la gente lleva jugando dos días a este juego. En fin. Vamos allá. Y vamos a pasar con el tema dupes. Que no son interesantes. Sí que es cierto, aquí soy completamente objetivo. No son interesantes. Entonces, supongo que pueden tener utilidad teniendo en cuenta que tienen 6 y 12 de chakra. Pues no te gustaría que te sellas en el chakra. Así que tenemos aquí un 25% de probabilidad de que no te selles en el chakra. Y luego tendríamos por aquí otro 25% de probabilidad de que no te selles en la recuperación de vida. Que teniendo en cuenta que te quitas mucha vida. Pues viene bien. Este personaje por defecto no vas a hacer que se cure. A no ser que tengas debajo una body skill que haga que cure al de arriba. ¿No? O realmente se activa con el de abajo. Creo que cura al de arriba. Estos dupes sí que no les veo utilidad. A lo mejor de punto de vista. A pesar de que, bueno, tienen sentido. Bueno, sí. Tienen sentido porque te vas a quitar mucha vida. Y a lo mejor tienes field skill para hacer que toda esa vida que te has quitado te vuelva a subir rápido. Y si te sellan la recuperación de vida no vas a poder aprovecharlo. Vale. Lo cogemos con pinzas. No está mal. Y luego tenemos este dupe que sí que me parece una tremenda mierda. Un 10% no consumí chakra con el ultimate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vas a estar spameando ultimate si quieres matarte tú solo. No le veo sentido. De nuevo viene bien por si a lo mejor el rival lo que hace es ponerse muchas veces barrera. Ponerse muchas veces perfect dodge. Pero no quieres quitarte un 40% de vida en 6 turnos. Por lo menos yo no. Hay mucha curación pasiva en el evento hard. Cierto. Pero tampoco hay que abusar. Así que, no sé. Esto sí que hay que cogerlo con pinzas. Este dupe me parece una mierda. O por lo menos no me parece interesante. Y encima solo un 10%. No sé qué decir. Esto no me ha gustado. Pero bueno. En fin. Pasamos con el tema sink skills. Única afiliación con la arena. Y en este caso cuando sinkea con la arena recuperaríamos 50 de vida. En el caso del PvP no la vamos a usar. 250 de vida. Y cuando sinkeamos con rango corto reduce la probabilidad de que se haya nuestro Jutsu en un 10%. No está mal. Pero bueno. No son interesantes. Ni mucho menos. Pero nos pasamos con las estadísticas del PvP. No la vamos a usar. Vamos a ver. ¿Cuáles son sus estadísticas? 33.474 de vida más 300 en piloritas. 33.774 de vida. Bajita vida. 3.344 de ataque. Bajito ataque. Y 172 de velocidad. No corre una mierda. Y encima sus Jutsus ni siquiera son interesantes. Porque ya perdemos la capacidad de antes. Tenemos simplemente un Jutsu por 6. Que hace un por 3 de ataque a un enemigo. Y un Jutsu por 12 que hace un por 6,3 de ataque a un enemigo. Ya está. Esto sí que es una mierda. Una mierda increíble. Porque todo lo interesante del personaje se lo quitas. Vamos a hablar del personaje en general. ¿Por qué es tan malo? No lo comprendo. De verdad que no lo comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Un segundo. No lo comprendo. ¿Por qué la gente dice que es tan malo? O tan mala. Mejor dicho. Habiendo cartas como... Voy a enseñaros a Rasa. Un segundo. Es que no me acuerdo. No me acuerdo de lo que hace Rasa. No me acuerdo de si es tan malo. Etcétera. Porque hace mucho. Muchísimo. Pero muchísimo que no veo a Rasa. Pero lo recuerdo como una unidad penosa. Y hay cartas por ahí también peores que son de Merchants Emission. Sí, es cierto. Son de hace bastante tiempo. Tendría sentido que fuesen peores. Pero para ese momento cuando salieron era de Scoria. Y esta carta, para este momento en el que acaba de salir. Puede ser que no sea la mejor. Puede ser que no sea la mejor de Merchants Emission ni de lejos. Pero tiene utilidad. Que es lo que me hace gracia. No sé. Es una carta que puede llegar a tener que utilizar. Mientras que... Yo qué sé. A ver. Esto. ¿Qué hacía? 918 de ataque. 918 de ataque. Rango largo. Ya me jodería. Aumenta el ataque skill. Eh. 250. No está mal. No está del todo mal. Pero bueno. 20% de probabilidad de Seiyar Jutsu. Que no sé si esto lo aumenta. 40% de probabilidad de Seiyar Jutsu en el enemigo durante dos turnos. No está mal. 5-10 de chakra. Y por último. Si tienen el Jutsu sellado. Le hace un poco más de daño. Sellado Jutsu. Dos turnos. No sé. A día de hoy. Que no se le puede sellar a nadie. Pero a nadie. No se le puede sellar a nadie. De nuevo. Esta carta en su día era una mierda. Porque era una carta de Merchants Emission. Que encima es el tercer. El cuarto. Es el cuarto que hace Kage. Y tiene menos ataque que Konohamaru. ¿Tiene menos ataque que Konohamaru? Quiero confirmarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Konohamaru? Te necesito. El cuatro. El cuatro es el que jode. ¿Dónde estás? No tiene menos. No tiene menos. Tiene menos ataque que algún cuatro estrellas. Sería divertido. Pero creo que no. En fin. Ya me entendéis. Yo a esta carta le veo utilidad. No sé por qué hay tanta queja alrededor de esto. Y tanta gente que lo defiende. Estilo. Pero sí que es malísima. Es malísima. Es una Merchants Emission. Sabemos todos que va a ser mediocre. Y eso lo sabemos desde el principio del juego. Las Merchants Emission son mediocres. Hay algunas que son decentes. Pero por norma general. No lo son. Pero bueno. Habrá que esperar. Sobre todo comprobar si esa habilidad. ¿Os he enseñado esto? Creo que sí. ¿Sí verdad? Creo que sí. Igual. Digo igual no he enseñado nada. Pero bueno. Habrá que esperar. Sobre todo para saber si ese Jutsu. Hace de daño. De vida máxima. O de vida restante. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero a mí me gusta la carta. No es por llevar de la contraria a nadie. Porque repito. De no ser porque a mí me pasan la información. Ni siquiera vería a esta gente. Porque no me interesa. Pero no le veo. No. Es que. La necesidad de hacer clickbait. Por hacer clickbait. No la veo. No la veo. Volveré a decir que yo soy el tonto. Por no aprovecharme de eso. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Disfrutad de esta basura de carta. Porque es una basura. No sé si todo el mundo lo sabe. Y nada más. En fin. Ya lo sabéis. Una ulti muy top. De verdad. Una ulti que a mí me gusta bastante. Y un Jutsu que habrá que ver si es interesante. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!